Vamos por más. Bueno, ahora se está buscando tratar de que se apruebe la ley de identidad de género. La ley de identidad de género es la que se está pidiendo la rectificación registral, porque las personas trans estamos cansadas de ser solamente un número de documento. Y bueno, esta ley mayormente a las personas trans que se les ha realizado el cambio de nombre y sexo, le han exigido que su estado es una patología, es decir, tengo que decir que soy una persona enferma para que se me reconozca, ¿no? También te piden la modificación del cuerpo y la reasignación del cambio de sexo, ¿no es cierto? Y bueno, no todas sienten de la misma manera y creo que cada una tiene que elegir cómo se siente más plena, ¿no es cierto? Y bueno, justamente ya a partir del mes de agosto se empieza una campaña para presentar nuevamente el proyecto. ¿En qué consistiría? ¿Tener un registro o ir al registro de las personas, ir al registro civil y tener un documento con el nombre que ustedes eligieron? Sí, al RENAPER, donde puede ser la modificación del acta de nacimiento, una acta nueva, o también puede ser una anotación marginal donde se aclara el nuevo nombre y el sexo. También hay un proyecto con salud de empezar a concientizar a las compañeras trans donde se quiere capacitar e informar con médicos, con endocrinólogos, ginecólogos, donde se las va a capacitar para que ellas sepan cómo, qué es lo bueno y qué es lo malo, porque mayormente cuando una es joven se inyecta hormonas porque dijeron, sí, colocaste esa inyección y después tiene grandes consecuencias como una hepatitis B o cualquier otro problema de salud muy grave, que la verdad es, y después con las inyecciones de silicona también, y bueno, también hacer un testeo de enfermedades, capacitaciones de diferente, todo en el tema de salud, ¿no?